Buenas tardes jefe, ¿cómo da la orden o qué? La orden te la damos a $35 pesos ¿$35 pesos? Así es ¿Y si nos da tres tacos ahí, tres tacos para mí cuánto sería? Pues quédense, arreglártelos y ahorita te cobro Ah, bueno, órale Pues a ver, denme dos Dos, pero uno en plato ahí y un plato para mí ¿O sea, dos órdenes? No, dos tacos Ah, o sea, uno y uno Ah, muy bien ¿De qué te gusta eso, mamá? Es que ella no come ¿Si quieres? Sí ¿De qué quieres? Mole, frijol y chilaquil ¿De mole? Mole Dele uno de mole a ella y otro de mole para mí Órale Ey, pero es que está a dieta ella Sí Ah, mira, muy bien Pero está bien chiquito, carnal Sí, es que así son de ese tamaño Ey, pero estos no son de a peso No, es un de a $350 Por eso la orden vale $35 pesos Es que son de a $350 Sí, 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 es que está bien chiquito ya Ey No, pues tienen para la mala picada Bueno, pues todos los también Ah, sí Bueno, igual de mole Sí, de mole también Ah, mira Ey Nos lo vamos a preparar Sí, pone lo que guste Sí, mira De verdura y salsa A ver A ver Pues échale, hombre No pasa nada Con confianza, eh Sí No, así para llenarse Porque luego no se llena Sí Dejale, chico Andale Ven con confianza Sí ¿No tienes unos tenedores? Sí, cómo no Y carnal Me fallaste con la lechuga Sí Sí, lo que pasa es que se terminó Pues Quedó por el cuello Mira, ahí en el modo Sí Vamos a ver A ver si me compense Sí Sí Oh, está bien bueno, ya Sí Pero yo pensaba que eran de los de a peso No, vale tres cincuenta El caquito Sí Sí Cómale, amiga Cómale Es que nos acabamos de apuntar, pues Ajá Es por eso Sí Vamos a comer a la calle A ver qué vemos, ah A comer Cómale, amiga Cómale, llénate, llénate Qué bueno que vinieron Sí Aquí hay que llenar Me gusta mucho comer en la calle ¿Sí, Juan? Sí Sí Dale, pues mejor Oye Ya para los dos, pues igual Ya no gastan tanto Sí, cuando no está mi suegra Pues un gano Aquí tenemos Nada más Sí Qué bueno Está muy bueno, vieja Sí, gracias ¿Y cuánto te debo, carnal? De los dos, señora ¿Cuánto te debo de los dos caquitos? No, los dos caquitos, sí, no te los voy a cobrar Ah, ¿nieta? No, es en serio Pero lo que te voy a cobrar va a ser la pura verdura Sí, gracias No, para no Un 911 No No Gracias.